Lluvias intensas, granizadas extremas y fuertes ráfagas de viento son algunos de los fenómenos naturales atípicos que hemos presenciado en la capital poblana. Son fenómenos atípicos provocados por, uno, el exceso de temperatura. ¿Sí? Sabemos perfectamente que toda esta semana estábamos ante una ola de calor espeluznante. Yo creo que todos los sentimos son temperaturas atípicas en nuestra ciudad, en el estado, en el país, de hecho. El segundo factor es el tema de la deforestación. O sea, no olvidemos que cuando tenemos zonas o auténticas islas de calor, eso facilita o precipita los fenómenos extremos. Y es que los niveles del agua en centímetros cúbicos han sido superados, teniendo como consecuencia las inundaciones de más de un metro de altura en unidades habitacionales completas, así como en vialidades y, en suma a ello, drenajes desbordados. El promedio anual está alrededor de los 1.230 milímetros. Es decir, la ciudad de Puebla, a final de cuentas, es un espacio que no tiende a tener tanta precipitación. Sin embargo, lo que pasó justamente en estos días es totalmente atípico. O sea, se registran a veces lluvias de, no sé, 150, 200 milímetros en un solo día, es bien atípico. Y ojo, sí tenemos altas lluvias, pero hay un factor añadido, cuál es el hecho de que los drenajes muchas veces son tapados por basura. A lo anterior, los expertos recomiendan sembrar árboles y hacer conciencia de los niveles de basura que generamos, con el fin de tomar acciones que nos permitan reducir los desechos con los que estamos dejando una huella ecológica al planeta. Con imágenes de Fernando Nava, Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.